Con cariño y amor para todas las madrecitas del Perú entero Para ti con mucho cariño, madrecita linda, modesta, menosa Madre admirada tú eres, madre querida de mi alma Te pareces a la rosa que está apareciendo en el jardín Madre querida de vida, mi emoción mata ¿Hace cuánto? Y te traigo lindas flores Y aquí te pareces mal Madre mía, tú perdiste bravas y vivencias en el mundo Mientras mi padre nos dejo, este muy ácido para siempre Madre linda te doy gracias por el sacrificio que brindaste Cuando era niña, mi padre es tu solita, pues es mi amparo Aquí te canta la bambinita, siempre con cariño para la señora que se ve hace el seno Y hasta si llora, si llora Segundo domingo de mayo, día dedicada a la madre A tu hija que tanto se ama, cariño que se ama se brinda Segundo domingo de mayo, día dedicada a la madre A tu hija que tanto se ama, cariño que se ama se brinda Así, así, qué bonito Para todas las madrecitas lindas del Perú y el mundo Aquí está, Doris del Seno, la banderita Para que bailes, para que goces ¿Qué es lo así? Así señora, Versa Granada, por el gusto ¡Gracias! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Gracias!